hola amigos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en un vídeo más en el cual les voy a mostrar como hago una zapatera muy sencilla y pues un poco material usando herramientas muy básicas y espero les guste estas son las medidas de las piezas que voy a usar estas son todas las piezas la madera es de 2 centímetros de espesor y estas son las medidas empiezo como ven a perforar la tabla de 114 centímetros de largo con la broca guía y las tablas de 26 centímetros de largo también las estoy perforando con la broca guía para después pasar los tornillos esta es la idea de cómo debe de quedar la tabla ya perforada y una de sus esquinas la vamos a redondear voy a usar un objeto circular nada más para marcar la esquina de las dos tablas y pues aquí voy a usar la caladora la caladora de mano voy a colocar la cegueta de esta forma levantó el seguro la colocó lo bajo y me cercioro de que esté bien puesta y el corte es muy simple aquí seguimos la línea y la redondeamos la caladora es una de las herramientas más versátiles y bastante útil cuando hacemos estos tipos de trabajos en casa y la recomiendo mucho ahora voy a usar esta broca de 6 milímetros voy a pasar la broca solo son dos perforaciones en el listón de 110 centímetros que habíamos cortado porque aquí voy a pasar una vez que esté terminado el trabajo voy a pasar los tornillos que van a ir a conectarla a la pared ahora voy a ensamblar las piezas pasan tornillo de esta forma bien bien entonces bien 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 después de aquí en los lados voy a marcar 15 centímetros y ahí voy a poner la tabla que ya tenía perforada y pasar los tornillos para ensamblarlo y esto sería todo solo voy a lijarla muy bien porque lo voy a entintar y a dar unas capas de barniz también lo podríamos haber dejado en la madera natural pero en mi caso pues le vamos a poner un tinte y un barniz para que se aprecia mejor y se vea más bonito una vez que aplico el tinte con un trapo seco le voy a quitar el exceso de tinte espero que seque bien y le empiezo a aplicar el barniz y así quedó se ven muy bonitas y solo queda montarlas en la pared ya marqué donde van las perforaciones y voy a usar una broca de un cuarto taquetes y ahí está así es como queda la zapatera en este caso hice dos zapateras para un pequeño espacio de closet y esto nos va a ahorrar mucho espacio pues ya los zapatos no van a estar tirados en el suelo espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video los invito a que le den like y hasta pronto chau